Datos Curiosos Express de 1 Quédate hasta el final del vídeo porque vas a ver algo terrorífico Así que, dentro vídeo Hola ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vien ¿Sabías que vista desde la Tierra, la galaxia de Andrómeda es 6 veces más grande que la Luna? Pero no podemos verla por las noches debido a que su luz es muy tenue comparada con la que tiene nuestro satélite natural Es 7 veces más grande que la Luna Y eso que la Luna es grande Que la Luna es grandecita Eso ya lo sabía Eso también lo sabía Se llama helado Vamos a ver Espérate Vale, sí, son papas fritas O criaturas marinas Sí Esto no significa que en realidad existan o vivan ahí Estos eran usados para Creo que era porque el mar dependía de qué tipo de monstruo era O sea, en plan, si era un mar muy movido, era un monstruo como que más tormentoso o algo así Para indicar que en esa parte del océano las aguas eran turbulentas y peligro ¿Lo ves? Cinco máscaras de oxígeno diferentes para poder elegir la que tenía el mejor diseño Eso también lo sabía Se supone que si son datos curiosos que no conozco Y mi pobre estatus que ya conozco no tiene sentido ¿Verdad que no tiene sentido? ¿No ves? ¿Qué? Ah, que comentes la palabra pan ¿Por qué pan? Él lo ha dicho él Yo no lo he dicho Lo ha dicho él ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo Programas de inteligencia artificial responsables de conocirlos a... Esa es la marca Tesla, ¿no? ¿Cómo sé que ese logo es de la marca de coche Tesla? Pues porque en este vídeo de aquí lo que hacemos es ver las diferencias entre un logo real y un logo ficticio La prueba a sus programas antes de sacarlos al mundo real ¿Es GTA? La fotografía impresa más grande jamás tomada mide 34 metros de ancho y 10 metros de alto Lo vi, lo vi 32 kilómetros por hora El Pac-Man original tiene un lugar secreto en donde los fantasmas nunca te atacarán Vamos a probar, a ver, espérate ¿Cómo funcione? Comprobémoslo, ¿eh? Me han tirado, ¿eh? A ver, vamos a probarlo otra vez Se ve que es en la T abajo, ¿sabes? De momento el coco sigue ahí De momento parece que funciona De momento parece ser que funciona el truco que hemos visto Hasta ahí, hasta ahí hemos llegado Camelo, cam, camelio, cam, camelopardos Camelopardos El comer queso activa las mismas partes del cerebro que se activan al consumir No digas esa palabra No digas la palabra ¿Ves? No puedo decirlo Droja No puedo decirlo No puedo Si tú Si tú alumbras con la linterna la pupila O sea, si tú alumbras en un ojo El otro también se dilata Aquí se lo sabía Imagino que es porque los dos ojos están conectados al cerebro Y es el que hace la función de dilatar las pupilas Y entonces en vez de dilatar uno Dilata los dos Porque son los que están conectados al ojo Y si el ojo no se dilata o se contrae Es que el cerebro La cabecita Las da un golpe muy fuerte Y hay un usuario en TikTok Que el otro día lo estuve mirando Y da muy mal rollo Horrita de Luigi Como estamos viendo Corri ¿Dónde? Corri Corri Aparece Corri Aparece Yo no sé si es un personaje, en plan, que se lo ha inventado, o que en verdad él es así, pero o sea, como sea, dan muy mal rollo los vídeos y mola, o sea, es que mola, o sea, a lo mejor acabas teniendo pesadillas. Hola. Atención, eh. ¡Hola, niño! Me da muy, muy mal rollo, no puedo, no puedo. Aparte de dar miedo, te da mal rollo. Por cierto, te habrás dado cuenta de que aquí tenemos al osito. Bueno, osito, oso, porque este es muy grande. Junto a mi hermanito. Imagínate ir por la Casa Encantada y escuchar. ¡Hola, niños! Yo por ahí no paso. ¡Tengo miedo! No me digas que, vamos, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Hola, niños! ¡Dios mío de mi alma! O sea, no es que, no es que salgas de la aplicación, es que apagas el ordenador. Ah, no, ¿aquí no lo puedo leer? Bueno, sí, aquí arriba. ¿Ves? Lo estoy siguiendo. Si quieres seguir viendo más vídeos míos, aquí te dejo una lista de reproducción. ¡Qué grande es mi mano, por favor! Aquí te dejo una lista de reproducción. Aquí te dejo el último vídeo, o sea, el vídeo anterior a este. Y aquí te puedes suscribir. ¡Ajá! Y luego aquí arriba te dejo mi canal secundario de gaming, gaming, de juegos y puntos.